La afluencia masiva de comerciantes forráneos en la ciudad de Archidona fue el motivo para que los comerciantes de cuatro asociaciones se levantaran a protestar y pidan socializar la prohibición de la venta informal en las veredas. Aducen que mientras ellos cumplen con las normativas vigentes, otros aprovechan de la situación, por lo que se sienten perjudicados. Nosotros como archidonenses estamos cumpliendo con todos los requisitos, con todos, pagamos impuestos, ahora como asociación toca pagar el SDI, tenemos que pagar un dólar, nosotros como ambulantes pagamos por ocupar la vía y el resto viene, hace la plata y se lleva. El comisario municipal Daniel Díaz mencionó que la ciudad debe estar limpia y segura que hay una ordenanza que cumplir, en la cual se prohíbe la venta de productos en las veredas, además que los dueños de los locales no deben ocupar los espacios públicos que son utilizados por los transeúntes. El operativo que se realizó el día domingo fue un operativo preventivo a fin de que invitarles a los señores comerciantes ambulantes de que la actividad económica tienen que realizarla desde el mercado municipal, no se le está negando el derecho a que vengan a realizar actividad económica, lo que estamos haciendo es regular tal y conforme nos dice la Constitución de la República del Ecuador. Algunos comerciantes opinaron que el cumplimiento de la ordenanza debe ser para todos, hay comerciantes que salen por las tardes y no cumplen con las disposiciones. ¿De qué sirve que hacemos los locales toditos? Hagamos organizado aquí, la gente que viene de afuera porque nos organiza. En ese respecto sí, vamos a mejorar aquí a Chidona, vamos a mejorar los locales con los compañeros, sí, pero sí me gustaría que el señor comisario también haga su parte, primero la parte desde afuera. Los agentes municipales en estricto cumplimiento a la normativa realizarán operativos de control. Segundo Toa Panta, Noticias al Día.